No puede haber relación sin una presencia viva. La presencia de Dios tiene que ser algo diario y continuo en nuestra vida. Hablamos siempre de la verdad que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Lo decimos, lo cantamos, incluso decimos que Dios está en este lugar. Dios está con nosotros, Dios está en este lugar. Pero la pregunta en esta mañana en el cual va a rondar todo este estudio es Dios está conmigo, Dios está en mi vida. Es su presencia algo real, algo tangible, yo lo experimento en mi vida. El ejemplo más claro de la presencia de Dios fue el pedido de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no debe venir conmigo, no me saques de aquí? Y Dios le dijo claramente, ¿y mi presencia qué? Irá contigo y te dará descanso. La presencia de Dios no es algo místico. La presencia de Dios es algo real, es algo que cada uno de nosotros debemos experimentar. Y si como iglesia estamos aquí participando en un retiro, es porque queremos seguramente los ancianos, los líderes, quienes están las bases para que este año sea un año formidable. Porque de eso se trata los retiros. No, no es simplemente un programa. Porque para tener un programa no tengo la iglesia. Estamos aquí como iglesia porque queremos un año increíble. Pero no va a haber un año increíble si primero yo no tengo una relación personal con Dios. mi relación con el Padre. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre la presencia de Dios. Dios está con nosotros, Dios está aquí. Pero también en esta mañana la pregunta es, ¿Dios está en mi vida? ¿Cómo puedo yo experimentar y decir que Dios está conmigo? Un versículo en la Palabra de Dios. Vamos, leyeron Josué. Bueno, vamos al libro de Josué. Un solo versículo, Josué capítulo 1. Ahí vamos a ver un versículo en la Palabra de Dios. Dice versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Fíjense ahora. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta aquí nomás. ¿Oramos? Señor, gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de abrir tu Palabra. Señor, háblanos otra vez de ella. Bendice tus queridos hermanos de esta iglesia hermosa y que este abertido sea el impulso, el comienzo de un gran año en el cual tú vas a hacer grandes cosas con cada uno de ellos. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana me gustaría tomar este versículo y algunos más de aquí de Josué y sacar una lección para cada uno de nosotros. Me gustaría hablar en esta mañana sobre un hombre. Un hombre que Dios llamó en un momento trascendental en la vida de la historia de Israel. Todos sabemos que cuando Dios llamó a Josué era un momento trascendental. ¿Por qué? Porque su líder, Moisés, había muerto. Aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Piensen un poco. Toda una generación había aprendido a convivir con el líder Moisés. Estaban acostumbrados a él. Lo vieron obrar en Egipto. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron como Dios obraba a través de él. Él era el líder. Estaban tranquilos cuando él iba adelante. Sabían que Dios estaba con Moisés. Pero ahora de repente Moisés muere. Y qué difícil es, ¿no? Cuando en la obra de Dios en una iglesia falta uno de los líderes o las cabezas principales o aquellas personas en las cuales nos apoyaron. Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 dice Y murió Moisés. La página anterior. Y murió Moisés. Y dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 34 que lo lloraron 30 días. Es indudable que no fue un velorio profesional, ¿no? Porque fueron 30 días. Ahí nos damos cuenta del dolor, la angustia, el pesar que tenían por la práctica de este hombre tan querido por ellos. Pero cuando todas las lágrimas se secaron, Dios habló nuevamente desde el cielo. Fíjense en Josué capítulo 1, versículo 1. Designando soberanamente a Josué como el sucesor de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nú, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este jornal, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Los siervos de Dios mueren, pero la obra de Dios continúa, ¿sí o no? Los siervos de Dios pueden pasar, pero si es obra de Dios, siempre van a continuar. Dios designó soberanamente a Josué como el sucesor de Moisés. Fue Dios quien lo designó. Y el distintivo de esa designación era que Dios iba a estar con Josué. Mi presencia irá contigo. Ese era el distintivo. Y Josué creyó. Josué creyó. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está aquí puede imitar o duplicar la presencia de Dios en la vida de una persona. La diferencia que hace la presencia de Dios en su vida, en tu vida, en mi vida, es algo increíble. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando Dios está con una persona, ¿es la diferencia que hace la presencia de Dios en la vida de esa persona? Es increíble. Nadie, absolutamente nadie, por más que nosotros seamos intelectualmente hablando, capacitados, o tengamos conocimiento de la Escritura, o seamos capaces de un montón de cosas, no podemos por nosotros mismos duplicar o imitar la presencia de Dios en la vida de una persona. ¿Cuándo? Ahí se acabó. ¿Sigo así? Cuando Dios comenzó a hablar con Josué, Josué fue un líder militar exitoso, pero su éxito no provenía de sus hazañas militares. ¿Me vas siguiendo? Su éxito estaba en qué? En que Dios estaba con Dios. Ese es el éxito, el verdadero éxito de una persona, que Dios esté en su vida. Mi relación con el Padre. Una iglesia va a avanzar, nosotros vamos a ser cristianos exitosos siempre y cuando Dios esté con nosotros. Si su presencia está en nuestra vida. Eso fue la diferencia. Y en esta mañana me gustaría pensar en estos minutos. Acá lo tengo. Acá lo tengo también. A las once. Me gustaría que pensemos juntos ¿Cómo se manifiesta esa presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo decir yo? ¿Cómo otros pueden? ¿Visto? ¿Cómo otros pueden ver que Dios está en mi vida? Que la presencia de Dios está conmigo. Algunas lecciones prácticas y ojalá que sean prácticas para... Quise hacerlo lo más práctico posible. En primer lugar, confiar en la dirección de Dios. Como iglesia, una iglesia va a avanzar confiando en la dirección de Dios. Pero una iglesia se apoya en los hombros de todos los miembros. Y cada uno de nosotros debemos confiar en la dirección de Dios. Josué confió en la dirección de Dios. Cuando Dios lo designó a Josué soberanamente como el sucesor de Moisés, leímos en el versículo 5, Dios le dijo a él, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y ni te desampararé. Dios lo animó a Josué de la mejor manera posible. Dios iba a estar con él. Dios iba a andar de dirección. No te dejaré. Esas palabras, dejar ahí, en el hebreo, en el hebreo, no te voy a soltar. Y cuando dice, no te desampararé, es la idea, no lo voy a permitir. Dios le estaba diciendo a Josué, no te voy a soltar. No lo voy a permitir. Yo voy a estar contigo. No se olviden de la escena. Moisés había muerto. Josué tenía que liberar dos millones de personas. Porque el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, esa era la cantidad de personas. El líder muere y ahora Dios lo designó a Josué. Y Josué dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo? Todo este pueblo está buscando el que yo le dirija. Dios podía haberle dado a Josué la seguridad y la victoria. Señor, podría haber dicho, quedate tranquilo, nadie te va a tomar. Dios podía haberle asegurado a Josué el éxito en la batalla. Dios podía haberle dado las armas más formidables de aquí entonces. Pásate. Podía haberle dado un ejército increíble, pero no le dio nada a eso. Lo único que Dios le prometió a Josué era que su presencia iba a ir con él. Y cuando hizo era todo lo que Josué necesitaba. Y cuando Josué entendió que Dios estaba con él, él creyó lo que Dios le decía. el éxito el éxito de Josué no dependía de sus éxitos militares, de los muros que se cayeron, del sol que se detuvo. El éxito de Josué estaba en qué? En que él confiaba en la dirección de Dios. El éxito en una iglesia no está en los programas. Podemos tener nosotros también como ministerio, ¿eh? Trabajamos todo el año haciendo programas. Ahí no está el éxito. El éxito está en experimentar la dirección de Dios en la vida de la persona. Josué creyó. Creyó que Dios estaba con él. Pero ¿es una verdad en nuestra vida? Pensemos cuando Dios se lo dijo a Josué. No solamente Josué confió en la dirección de Dios, en el segundo lugar meditó en la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco sobre meditación. ¿Qué es meditación? No es lo que vemos hoy día. Pero ¿qué es meditación bíblica? Pensemos en Josué. Dos millones. Nunca trate siempre de acordarse que él estaba dirigiendo un grupo de dos millones de personas. ¿Por qué decimos eso? Por los censos. Hay un libro en la Biblia que es el libro de números. Si ustedes se fijan, cuando comienza el libro de números es antes de los 38 años que vagaron por el desierto porque dos años estuvieron en el Sinaí. Cuando termina el libro de números hay un segundo censo y ahí se da el número de hombres. Eran más de 660.000 hombres. Si ustedes cuentan las mujeres y no se contaban las mujeres, no se contaban los ancianos, también se contaban los niños, en este caso no había ancianos, sino niño, ahí llegan más de 2 millones de personas. ¿Cómo podía un general que estaba sumamente ocupado, porque no solamente era el general, él tenía que decidir todos los asuntos de la nación, él tenía que ver en qué lugar iban a acampar, dónde iban a estar, él tenía que planear toda la estrategia militar. ¿Cómo podía un hombre sumamente ocupado tener tiempo para meditar? Esta orden parece extraña solamente para la persona que nunca ha meditado. Bueno, yo no tengo tiempo para meditar, mi trabajo, mis estudios, yo no tengo tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Es extraña esa orden para la persona que nunca lo ha hecho. Pero, ¿qué es meditación? ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Meditación, una definición simple de meditación es concentración enfocada. Ahí le doy una buena definición de meditación. Concentración enfocada. Yo me concentro. Es permanecer en la presencia de Dios hasta que Él me aclare su plena implicación. ¿Entienden lo que quiero decir? Es permanecer en su palabra hasta que Él me explique lo que quiere decir su palabra. Eso es meditación. No sé usted, pero yo leo la Biblia y pienso que a usted también le pasa. Yo leo la Biblia y algunas verdades saltan a la vista. ¿Sí o no? Usted lee y de repente ah, dice esto. ¿Sí o no? Pero no es siempre así. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces debemos profundizar en la palabra de Dios para entender lo que es la palabra de Dios que está diciendo. Un periodo superficial tengo que ir a trabajar entonces me leo me leo el pan diario y que no digo que llamaron me leo un devocional así listo se leo jugando este día a ver que haya con el tubo y bueno y salvo usted entiende lo que quiero decir. Eso no eso no es meditación. Meditación implica permanecer todos estamos de acuerdo que la Biblia es una fuente inagotable de salud humana. Señora la Biblia nos va a dar todo todo lo que nos conoce pero descubrir su tesor que yo tengo una mirada superficial en la palabra de Dios de la palabra de Dios no basta hay mucho juego joven estás en una facultad estás vos sabés lo que es una facultad es el aterismo es el noticismo es la negación estás en un trabajo y vos sabés lo que es hombre la presión que tienen o las mujeres también las presiones que tienen si no tenemos una base bíblica no podemos tener éxito no estoy diciendo de venir a un instituto bíblico lo que estoy diciendo de gastar tiempo en la palabra de Dios si la Biblia tiene las respuestas a todos nuestros interrogantes ¿por qué somos tan temerarios de ignorar su sabiduría? y no nos regimos por lo que nosotros pensamos que es y no necesariamente tiene base bíblica si vamos a hacer eso vamos a servir a Dios solamente pero no le vamos a conocer ¿entienden? Josué conocía a Dios y muchas personas solamente sirven a Dios pero no le conocen ¿me explico? las iglesias están llenas de personas que sirven pero que no conocen a Dios no le conocen serviremos a un Dios que no conocemos y primero yo tengo que conocerlo cuando yo lo conozco más lo amo y cuando más lo amo por naturaleza quiero servirle porque si sirvo a un Dios que no conozco ese servicio se transforma ¿qué? en un trabajo y la iglesia está llena de personas que simplemente trabajan son muy buenos trabajadores pero no están disfrutando de aquello que hacen la presencia de Dios en mi vida se manifiesta cuando yo gasto tiempo en la palabra de Dios Josué tenía por delante una tarea que era increíble ¿cierto? ¿cómo iba a ser? recuerden que no es él tenía el ejército de Josué era un grupo andrajoso de personas que habían recorrido recuerden todo el desierto habían estado con la misma ropa con los mismos que tenían no tenían nada más no tenían nada y ese grupo de personas que era todo menos un ejército con ese grupo de personas Josué logró lo imposible ¿dónde estaba el secreto? en la palabra de Dios una iglesia no grande por sus edificios una iglesia grande por el temor hacia la palabra de Dios esa es una iglesia grande podés tener un carro en una iglesia pero si no hay una relación de la dependencia diaria con el Señor no sirve nunca se apartará de tu boca este libro de la ley me dijo Dios sino que de día y de noche dedicarás a él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces fíjense harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien lo sabemos ese versículo pero entendemos el concepto yo debo meditar en la palabra de Dios debo permanecer en la palabra de Dios y cuando yo permanezco en la palabra de Dios y lograr conforme a la palabra de Dios es el resultado de la meditación ¿por qué a veces obramos de una manera que los demás hermanos se sorprende? mirá esto ¿qué le pasó? ¿en qué? ¿por qué? porque hizo cualquier cosa menos obrar de acuerdo a la palabra de Dios gaste tiempo meditando en la palabra de Dios y va a obrar ¿dónde dice Dios? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en esta grito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien yo obro por lo que tengo en mi corazón no hay si en su corazón hay amargura va a obrar de esa manera tarde o temprano va a saltar en el corazón de Josué estaba la palabra de Dios y entonces obraba de acuerdo a la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca ¿por qué la boca? ¿por qué no los ojos? si yo no leo con la boca yo leo con los ojos Dios le dijo nunca se apartará de tu boca porque era la práctica de los judíos los judíos tenían la práctica la palabra de Dios tenía que estar cerca de la boca le dijo ¿vieron que interesante? ¿nunca pensó en eso? bueno ahora lo hemos pensado un poquito yo sé que temprano pero pienso ¿qué dice? nunca se apartará de tu boca no le dijo los ojos le dijo la boca ¿por qué? porque los judíos tenían la práctica de leer la palabra de Dios en voz alta esa era la práctica ¿se acuerdan en el dicho capítulo 8 Felipe Felipe fue llevado por Dios estaba ese funcionario ahí y se acercó y dice la palabra de Dios que Felipe oyendo lo que leía quiere decir que ese hombre iba en el carro leyendo ¿qué? en voz alta ¿se acuerdan de Deuteronomio capítulo 6? ¿eh? claramente Dios le dijo y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿qué? en tu casa pero también le dijo hablarás de ella andando ¿por dónde? por el camino la única forma de hablar por el camino era de esa palabra y hablando en forma pública la palabra de Dios tenía que ser hablada hablada por eso entendemos el hecho de que la palabra de Dios tiene que ser leída en forma de Dios lo más hermoso de una iglesia es cuando leen leen todos juntos aunque se equivoquen ¿eh? leyendo la lectura de la palabra de Dios ¿qué libro teníamos hoy? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley no tenían la ley ¿eh? todavía no la tenían porque todavía no estaban terminados ¿cómo gasto los milagros? aparte de los sabros tengo los gastos ¿ahí está? mejor ¿qué libro tenía? no tenían ni siquiera el Pentateuco tenía una copia de los mandamientos tenían seguramente Deuteronomio capítulo 17 tenían Deuteronomio capítulo 28 las bendiciones y las maldiciones tenían Éxodo capítulo 20 los mandamientos la ley moral de Dios pero no tenían más nada pero supongamos que tenían cinco libros la ley porque después no había más nada recuerden que no no había más nada si Moisés si Josué con cinco libros pudo conquistar la tierra prometida nosotros con 66 libros ¿cuánto podemos hacer para él? pero ni siquiera conocemos los libros meditar en la palabra de Dios Josué ¿eh? ¿por qué la presencia de Dios se manifestó en su vida? en primer lugar porque confió en la dirección de Dios confíe y Dios se va a manifestar meditó en la palabra de Dios y termino por último ¿por qué se manifestó la presencia de Dios en la vida de Josué y se puede manifestar en su vida? porque Josué esperó el tiempo de Dios una de las cosas que más nos cuesta como miembro de una iglesia yo también voy a una iglesia fui muchos años anciano a una iglesia una de las cosas que más nos cuesta es esperar el tiempo de Dios ¿sí o no? especialmente no sé si a los hombres pero por lo general los hombres la mayoría de nosotros preferimos actuar antes de esperar no nos gusta a veces las mujeres también no nos gusta estar inactivos iremos a hacer algo y pensamos que tenemos que hacer algo cuando nosotros asumimos que somos responsables de una situación en la iglesia vamos a y si nadie lo hace o el que lo tiene que hacer lo hace entonces como lo hacen yo lo hago yo lo hago pero no siempre es así esperar pero cuando entendemos que Dios es el responsable de la dirección de la iglesia de los asuntos de la iglesia entonces esperar en el Señor puede convertirse en qué? en una gran bendición cuando yo pienso que yo soy responsable ahí es cuando me presuro cuando espero en el Señor se puede convertir en una gran bendición ah entonces yo me cruzo de brazo listo si pensamos que esperar en el Señor es fácil es porque nunca lo hemos practicado no es fácil de ninguna manera esperar en el Señor requiere una actitud correcta para hacerlo y un tiempo para hacerlo si o no nos cuesta nos cuesta nosotros queremos las cosas ya porque todo en nuestra sociedad es así nos enojamos cuando el internet está lento y queremos que Dios actúe de la misma manera si o no es así pero esperar en el Señor es diferente es completamente diferente esperar en el Señor implica implica una actitud y una forma para hacerlo cuando no esperamos en el Señor manifestamos que impaciencia nuestra impaciencia no podemos de ninguna manera se va a manifestar la presencia de Dios así Saúl fue un hombre impaciente él era el rey ¿se acuerda? él era el rey pero no podía hacer nada sin el poder de Dios y contar con la aprobación de Dios pero Saúl se atrevió a ofrecer sacrificio sin siquiera estar Samuel presente y la impaciencia reveló que el orgullo que tenía y el orgullo muchas veces revela que nuestra desobediencia esperar en el Señor va a demandar de nosotros paciencia no es fácil a veces escuchamos las voces de nuestros amigos de nuestros familiares de nuestros conocidos pero debemos esforzarnos cada uno de nosotros por escuchar solamente la voz de Dios Dios ¿cómo habla? por medio de su palabra por medio del consejo de hombre sabio por medio de la comunión pero primero tengo que tener gastar yo tiempo en comunión con el Señor tiempo en la palabra y después tiempo con nombre de Dios esperar en el Señor pero si esperamos y solamente escuchamos la voz de Dios vamos a ser capacitados espiritualmente la bendición de experimentar que Dios habla en nuestra vida es algo que no se compara con nada no se compara con nada a veces cuesta pero vale la pena Josué tuvo que esperar 40 años para entrar en la tierra prometida ¿pensaban alguna vez en eso? 40 años él no tenía nada que ver recuerden porque él y Calé fueron los únicos que no cuestionaron sino que obedecieron él tuvo que esperar por la desobediencia de otros como cuesta pero cuando Josué entró en la tierra prometida sus ejércitos eran ¿qué? invencibles nunca esperar en el Señor es una pérdida él va a ir forjando ¿qué? nuestro carácter la recompensa por hacerlo de esa manera excede con creces la inversión de paciencia requerido para que Dios sobre cuesta sí cuesta esperar en el Señor pero vale la pena vale la pena Dios le dio a Josué eso es lo que hace la presencia de Dios Dios le dio a Josué sabiduría y la sabiduría más allá del conocimiento para decidir las cosas Proverbios 19 20 es un Proverbio muy interesante adquiere sabiduría adquiere acepta el consejo dice Proverbios 19 20 ¿para qué? para que sea sabio en tu majest y ahora le hablo a los mayores los años nos dan conocimiento nunca nos dan sabiduría sabiduría es aquella capacidad de vivir la vida como Dios quiere que la vivamos la sabiduría se logra por la obediencia a la palabra de Dios lo único que madura con los años es la fruta con el tiempo es la fruta usted pone una fruta la pone ahí y va a ver como madura pero el creyente no madura con los años se vuelve más duro a veces pero en la sabiduría cuando uno se obedece la palabra de Dios la presencia de Dios en mi vida ¿cómo es mi relación con Dios? mi relación con el Padre en esta mañana terminando mi relación en primer lugar con el Padre que tremendo desafío en esta mañana para cada uno de nosotros que su presencia se haga visible en nuestra vida que podamos experimentar que Dios está con nosotros si experimentamos eso no vamos a tener que tomar decisiones basadas en lo que nosotros pensamos porque vamos a tener toda a nuestra disposición toda la sabiduría y el consenso de Dios eso es la diferencia que hace la sabiduría la presencia de Dios en nuestra vida en esta mañana que verdaderamente pueda pensar durante esta historia cómo es mi relación con el Padre verdaderamente confío en su dirección gasto tiempo en la palabra de Dios espero el tiempo del Señor si es así voy a poder a comenzar a experimentar su presencia en mi vida y eso es lo más hermoso que hay que Dios bendiga en esta mañana su palabra gracias Guillermo muy bien tenemos ahora un pequeño break 15 minutos 11 y cuarto estaríamos empezando a la manera